Sos como la luz Que brilla mi oscuridad Que me sonríe y contagia siempre su felicidad A la que muy poco abrazo pero con sinceridad La que no puedo mentirle sabe mi debilidad Sos esa persona que me quiso tal cual soy Y a pesar que de mi hablaron me aceptó no me juzgó Tienes algo diferente todo lo haces con amor Nunca te vi criticando siempre dando lo mejor Cuando tu sientas tristeza y tengas ganas de llorar Estarás siempre en mi hombro conmigo podes contar No seré buen consejero todo a mi me sale mal Pero yo te hago reír tu día puedo cambiar Cuando sientas que no puedas que no puedas avanzar Te ayudaré te empujaré para adelante siempre irás Nunca dejes de jugar ni de cantar ni de bailar Siempre sonreí Algo tenes de especial Algo tenes de especial Solo positivo a mis días negativos Que con un beso me calma siempre estás con algún mimo Acaricias hasta el alma me encontraste en el abismo Dios te puso en mi camino y con vos todo es distinto Cambio mis metas y como mirar la vida Me diste la solución a mis días de agonía Vos y yo quien lo diría Caminar la misma vía Nuestros cuerpos se cruzaron Nuestro corazón sabía Dios nos bendiga nena En todo momento Cuando la pasemos mal No son los buenos tiempos Llegaste ahora no te vayas Quiero compartirte esto Lo que soy, lo que me gusta El rap y mis sentimientos No quiero nada Solo tenerte a mi lado Caminar por cualquier lado Pero juntos de la mano Gracias por todo lo dado Cómo explicarte mi mambo Sensación de volar alto Cuando otro beso nos damos Cuando otro beso nos damos Good On the beats Todo beso me Nieto Gracias por ver el video.